En realidad saluda a todo el banco de suplentes, sí señor, el gato César fue a saludar al técnico que hoy está en el club atlético, Boca Juniors. Ningún jugador de Boca, por lo menos, que salude al técnico hoy en Vélez, al señor Ricardo Lavolpe. Señoras y señores, Ruso por un lado, Lavolpe por el otro. Boca quiere ser puntero del campeonato, podrá, pero lo meto en cero y están jugando ya aquí en la cancha de Vélez, Arfiel, Vélez y Boca. El que domina es Valborín, la estaba entregando para fuera buscando a Papa. La entregaba hacia el medio buscando al piche Cudero. Otra vez ahora para Valborín, se viene para acá Papa, estaba adelantado. ¿En cuántos segundos? En 10 segundos de partido, hay tiro libre defensivo para Boca. Que había pegado ya Caranta, el que despejaba era Moreno y Fabianessi. Devuelve el Cata Díaz, arriba de cabeza Juan Román Riquelme, la peinaba Martín Palermo. Se viene ahora Nery Cardoso, la quería entregar para Román. Dígame si hay un penal para Vélez, ¿quién será el encargado de patearlo? Castromán. Si tiene una boca, ¿quién la patea? Martín Palermo, el goleador. Se viene Lucas, que libre está Cudero, si Lucas lo ve, está muy libre Cudero. Habilitado Valborín, Valborín, Valborín. El que cierra es el negro Ibarra, línea dice que cierra de esquina desde la derecha. Ahora Vélez. Se sorprendió Valborín, le marcó el pase dos veces, ve que está haciendo señas, no quería entrar en la posición adelantada, pero no vio el cruce de Ibarra. Vamos a ver la pareja, sí, Silvestre va con Pelegrino. Vanegas está con Pellerano, Moreno Fabenezi fuera del área para el rebote. La tiraba Román al córner, tira de esquina para Vélez. O sea, dos contra dos en la mitad de la cancha. Sí, y dos hombres muy rápidos en boca como Nery Cardoso y Rodrigo Palacio, ¿verdad? Ahora trata de sobrar Moreno, pero para capturar el rebote, nadie tapa el rebote. Y quiere meterla contra Boca, a ver si se da lo que marcaba Macasa Márquez. No sacó rápido Caranta, sí volvió rápido Vélez. En Banco Francés tenés un préstamo personal de cinco sueldos, con cinco años para pagarlo, y aprobación inmediata. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante. Ibarra, Levesma, Ibarra, Silvestre, de vuelta a titular en Boca, lesionado. Está Pairana, falló Pelegrino, se viene Palacio en Palermo, Nery Libre, Nery Libre, Nery Libre, Nery Libre, Nery Libre. ¿Qué va a hacer Nery? ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, de Boca! A los dos minutos y medio de este primer tiempo Nery, Nery Carbozo, dice que Boca le está ganando a Vélez por 1 a 0. ¡Qué bien la definió, eh! ¡Qué bien lo vio para hacerle el pase! ¡Gol! 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 Esa muy tapado, un error defensivo de Vélez, que no tiene posibilidad de retorno cuando se equivoca, porque se equivoca y se equivoca en las últimas. El que se viene con la pelota sobre el sector izquierdo es Cleventa Rodríguez, ya la está recibiendo Juan Román Riquelme. La tiene por acá Boca, ahora aparece Nery Carbozo, que libre está otra vez Palacio, casi sube Levesma. Trabó y ganaba Levesma, a sacarla al ruso Uglesín. Aquí se viene otra vez ahora Levesma, aquí ya la tiene Nery Carbozo. Señores, Boca le está ganando a Vélez por 1 a 0. ¡Qué buena pelota de Román para Palacio, que aparece abritado, Palermo libre, Nery otra vez libre! Boca quiere el gol de Levesma, quiere el gol de Levesma, Nery que vale, Palermo que está a la manza ahí. Por eso no lo cante, no lo grite, no se abrace. Tiro libre defensivo para Vélez. Megatón, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Son tremendas las fallas defensivas de Vélez. Miren dónde está Palermo. Yo creí que era realmente mucho más grosero, y me parece que está mucho más al tiro si tomamos una cámara de costado. Por arriba se viene Vélez para buscar el empate. El partido no está ganando Boca por 1 a 0. El centro viene al área. Perillo que la buscaba. Balborín, 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 Moreno, Moreno, Moreno. Estaba adelantado Moreno. Sí, lo que está marcando en línea de aquel sector. Tiro libre defensivo para Boca. No le pegó bien Balborín. Esa es la jugada. Si Balborín pudiera pegarle bien a esta pelota. Aquí se va a dar vuelta, y ahí está la posición adelanta. La general que se va a hacer Martín Palermo. La sacaba Méndez. Le quedaba otra vez ahora para Loco. Y este es Rodrigo. Qué libre está Levesma. Alermo le quedó para la derecha. Ahora viene para Levesma. Riquelme. Vaniga. Clemente. Acá la tiene Román. Acá se viene Clemente. Casi la hace en penal. Sigue Clemente. Palacio con la zurda. Román, Román, Román a colocar. La quiso meter por encima. Era saque de arco. Nos une la pasión. Nos une CTI. Bueno, esto sirve para tener una idea de lo mal que marca Vélez. Dos jugadores de Boca pudieron rematar el arco en la misma jugada. Es casi imposible. Sin pasarse la pelota. Uno equivocándose. El otro tirando mal. Pero de todas maneras en la misma jugada. Vos sabés que me quedé porque me acaban de decir que el comisario va a hablar en el entretiempo. Porque encontraron. Está detenida una persona que quiso ingresar a la cancha con arma de fuego. Y aquí la tiene Nery. Con ganas de pegarle anda Nery. ¡Bien! Le pegó Nery. Rebozó a alguien. Y es tiro de esquina para Boca. Ya jugó rápido Vélez. Aquí ya la tiene Moreno. Vélez juega rápido cuando puede la pelota detenida. Moreno. Mende. Y lo pasa todo esta papa. La sacaba Silvestre. Arriba va Alcata Díaz. Aquí la quería sacar Nery. De frente iba Mende. ¡Qué libre está papa! ¡Libre papa! ¡Se viene papa! La quiso meter para Castromán. Les pasó. Y ahora se viene a contraboca. ¿Cuántos son de Boca? Dígame. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos eran de Vélez? Cinco. Y algún partido de papi. Aquí la tiene Román. ¿Román Alarco? No, es un desperdicio. Melcatombe. La red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. ¡Qué líos hermanos por salir de abajo! Palacio, 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 Palacio. Para el segundo, 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 para intenta salir jugando de abajo, lo aprovechó Rodrigo Palacio, y ahora, Boca, Boca le gana a Vélez por 2 a 0. Al que daba la oportunidad de abrir rápidamente la pelota a la derecha, pero nosotros sabemos que un jugador se puede equivocar, ahora si el jugador que puede equivocarse es el último jugador antes que el arquero, frente a un adversario que viene a pegarle la pelota, y que termine la maniobra de esta manera, se pone un 2 a 0, yo creo que a veces más vale dividir la pelota en otro lado, ir a buscar el rebote, que arriesgar tanto. Sebastián Enrique, el escompleto, lo que decía del detenido, hincha de Boca, que quiso ingresar con una tráfica a la cancha, poseía tres armas de guerra cuando lo detuvo la policía. Se la lleva Martín, se la lleva Martín, como fue el Sebastián Martín, le quedó para Neri, le quedó para Neri, le quedó para Neri, el Gato César, que va a ser Román, y ahora, primero engancha, le tiran de todo, Palacio está habilitado, ¡Alervo! ¡Era espectacular, era increíble! Era otra hoja para el libro del loco, la tiene el Gato. Ha tocado poco la pelota Palermo, Boca se lleva a los rebotes, los rebotes, en el área de que eran los rebotes. A veces hemos visto tantos errores de lo que hace a la tarea defensiva de Vélez, por un lado, pero además, en general, con malas entregas en el partido, fallos que apuntan a un compañero y terminan en los pies de un contraño. A ver qué está, puede ser buena para Vélez, aquí la está dominando a Estudero, ¡Libre Moreno, libre Moreno, libre Moreno! ¡También Valvorín! ¡Cómo le rogó al arco! ¡Cómo! ¡Cómo no fue gol de Vélez! ¡Cómo! ¡Explicalo Valvorín! Acaba de salvarse Boca a los 44 de este primer tiempo, ¡cómo no fue el descuento de Vélez! Este era el temor que le decíamos, ¿no? Que puede llegar y Vélez estaba cerca, aunque no le dio mucho trabajo a Caranta. Para esta es Clarita, ¿no? Había que elegir el lugar, seguramente eligió otro lugar, pareció mal. Señoras y señores, final de este primer tiempo, ¿quién gana? ¡Gana Boca! Boca le está ganando con goles de Eri Cardoso y de Rodrigo Palacio, a Vélez por 2 a 0, y por ahora, por ahora también es puntero del campeonato. ¿Se está buscando volar? ¡No! 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 Cronómetro en 0, y estamos viviendo ya los segundos 45 minutos de Boca 2, ahora puntero del campeonato, Pélez 0. Ingresó en Vélez el número 24 Darío Campos se retiró Emiliano Papa Y la otra modificación Cambio de camisa en la Volpe ahora de mangas largas La tiene Román Se viene Riquelme Palacio Está para otro lado, este es Martín Ahora qué hago, entregó para Román Gire picar Palacio, se metió en un side Palermo vale, Palermo vale, Palermo vale, Palermo vale Palermo juega parado como receptor Aguanta la pelota, la devuelve Después pica Y pica bien habilizado Estuvo muy cerca boca aquí La Volpe le está preguntando A Castromán cómo está, está con mucho dolor El jugador de Vélez y mira para el banco Aquí se viene con la pelota Sobre la derecha, ahora Levesma Perdía la posición con Moreno Libre Cudero por izquierda, a ver si lo ve Cudero, sí lo vieron, se viene el pinch Y pasado Castromán, pasado Castromán Acá a campo, ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Aparece Caranta Está en posición adelantada No interviene en la maniobra ¿Ven? Hay uno que se queda parado No interviene en la jugada Pasa Moreno, Fabián, Messi La era Valborín que se quedaba Están pidiendo el cambio Bueno, ahora sí Se va lesionado con el problema del tobillo Ingresa en su lugar el número 27 Alejandro Cabral Otro producto de las divisiones Inferiores de Vélez Le pegaba ya esa pelota Clemente Pelegrino va a ir con Palacio Ganó Pelegrino Aquí la tiene Méndez Ahora Campo La sacaba Clemente Pero habilita Valborín Le va a quedar para Moreno La giro Campo La quiere Moreno La quiero Campo Aparece Caranta Sí Extraordinario Caranta Nos une la pasión Nos une FPI Clara y fácil la llegada Decían los nos pueden llegar al gol Toque Devolución Toque Devolución Remate Muy bien Caranta Muy bien Caranta Pero fue muy bueno también El trabajo ofensivo de Vélez En las jugadas El Cata Díaz Martín Palermo Libisma Libisma ¡Ah! Mirá que nada rebote César Aquí la tiene Uglisic ¡Uy! Qué mal la sacó el ruso Lamed Tereri Palermo Iván Eri Gusto Boca necesita mayor movilidad Que aparezca Cristiano Que aparezca Palermo Que aparezca Palacio Que fue un muy buen primer tiempo Iván Moreno se retira al 7 Aplaudido por la gente de Vélez Cuando ingrese Javier Robles El 21 Luis Cardoso Ingresa con el 16 Sergio Ortemán Ya terminaron de ponerle hielo Al tobillo derecho No se ha sacado la media Lucas Castromán Después de haber sido asistido Por Ricardo Copolecchia Boca tiene La posibilidad De algún contraataque En velocidad Y nada más ¿Qué puede ser este? A ver Viene para Martín Cruzado la boca Palermo ¡Uy! Megatón La red de artículos Para el hogar Más grande del país Bienvenido a lo que querés Le metió tres dedos Pero tres dedos En serio Robles Ortemán Que la gana Ortemán Lo marca Robles Ortemán Robles Mata de Ortemán No sabía que ayer Esteban con la pelota Más no la podías tener Escudero 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 Robles Sigue Robles Robles Granquita del Cata Díaz Vanega Boca no lo liquida Se viene Román Robán ¿Para quién? Para Rodrigo Para Palermo Sigue Román Riquelme Riquelme Va para ver Riquelme Recupera la pelota Mendes Se viene con el balón Ahora el conjunto de Vélez Ya la entregaba Mendes Salía Clemente La busca por acá Ocampo Si la cambian Está muy libre El jugador Cabral Vélez busca Primero se les cuento La sacaba Ortemana Y lateral Para Vélez No sé cómo no lo cambia Riquelme Porque no le tiene la pelota Para el equipo Y pasa a poder de Vélez Rápidamente Aquí ya la tiene El jugador Feserano La cambiaban Para Robles La saca Silvestre Completa Ibarra Ocampo Para pegarle Señoras y señores Caranta ¿Puedo decir que Caranta Es una de las figuras De la tarde ¿Me deja? Es que en realidad Es así Está Están baleando Boca Y se viene Vélez La peinaron Peopleo Baleando Baleando Gol Baleando Goal Nosotros le decíamos, le están cabeceando a Boca. Acá ahí metieron dos cabellazos. Y ahora con este 2 a 1, veremos si Boca puede reaccionar. Dramático final del partido. Se viene con la pelota Peserano. Peserano. Sigue Peserano. La metió para Ocampo. Y el que la tiene es Ortemán. Y la quiere aguantar Martín Padermo. La sacó ahora para Román. Si la mete es Palacio para el gol. Si la mete es Palacio para el gol. La metió. Y es Rodrigo. Y es Rodrigo. Y es Rodrigo. Y es Rodrigo. 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 Román otra vez. O Palermo quizás. Román. Se abrió demasiado. Qué chance volvió a deserviciar Boca. Sigue Román. Palacio. Cántalo. 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 Gol. 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 Boca, sí, gol de Boca, gol de Boca y de Rodrigo, la entregó Román, lo mató Palacio y a los 35 cuando se venía la noche, a los 35 apareció Rodrigo, decíamos en el contraataque que podía ser gol de Palacio, se demoró pero lo vio bien a Palermo, Palermo lo ve a Riquelme pero parece que la jugada se acaba, sin embargo miren ustedes, nadie marca a Palacio, mañana en el primer tiempo le pegó Riquelme en un tiro libre similar y atiró por encima del travesanio, aquí creo que el que le va a pegar va a ser el Catadía, 38 minutos, Boca busca el cuarto, el Catadía, elige el palo del arquero, si eso se había corrido un poquito muy violento, ¿cuál es el próximo partido de Boca en el campeonato me dijiste? River nada menos, Palacio, gol de Palermo, no, 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 no es gol de Martín, no es gol de Palermo, no es el cuarto tanto de Boca, señoras y señores ganó, ganó Boca, sí ganó Boca, dos goles de Rodrigo Palacio, otro de Neri Cardoso, había descontado Pelegrino para el equipo de Nier, señoras y señores, victoria de Boca, también es puntero del campeonato y en la próxima fecha, ¿quién se viene? ¿quién se viene? Se viene Boca River, Boca va fuerte contra River, siendo puntero del campeonato, ganó Boca por 3 a 1, la figura de la tarde, Rodrigo Palacio.